Hey mi gente, bueno estamos aquí en el Usage Man Un dato importante, mañana va a haber un video con unos panas Pero lo que vengo a decirles rápidamente es que ya habilitaron dos eventos Que en este caso es los dulces, ya hice el cálculo Hablamos 20 días, en total son 300 dulces loggeándote chicos Solamente loggeándote 20 días seguidito vas a generar 300 dulces O sea que prácticamente el siguiente te puedes comprar el pase La segunda que el aniversario ya está habilitado como estarán viendo aquí Ya está la capa habilitada Sin más que decir chicos yo para que les dejo un video cortito Para que estén atentos de todo esto Espero les haya gustado y nada es todo Adiós